hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de man eater bueno pues deciros que el vídeo anterior ha sido el primero en el que grabado la partida fuera de la gruta y por alguna extraña razón en vez de mantenerme en el lugar en vez de mantener al tiburón en el lugar en el que guardamos la partida nos lo trasladó automáticamente hacia su propia guarida así que he tenido que estar moviéndome no mucho porque ya veis aquí en el mapa que no me he movido mucho desde la gruta hasta aquí pero pero sí que algo nos ha movido o nos hemos movido dicho esto ya sabéis que nos quedó pendiente inspeccionar esta zona otra cosa que también vamos a hacer en el día de hoy es intentar vigilar o inspeccionar esta zona de aquí esta especie de canal que tenemos en esta zona y en la medida de lo posible también verificar qué es lo que se esconde tras las interrogantes que aparecen aquí que son puntos de interés que están descubiertos pero que no sabemos exactamente lo que es así que en la medida de lo posible vamos a dedicar el día de hoy a eso y si nos queda algo de tiempo pues pasaremos al lago del caballo muerto venga vamos vamos a empezar como siempre vamos dándole de vez en cuando al sonar porque entiendo que todavía quedan o deberían quedar o podrían quedar no lo sé a ciencia cierta puntos de interés vale cada vez que oigo un rugido de esos me entra el pánico vale ahí hay un objetivo pero es de estos que están muy altos no no son accesibles vale hacia ahí vale nada aquí nada vale vamos a ver si somos capaces de irnos hacia la zona de aquí de la entrada del canal y una vez que estemos en la entrada del canal vamos a intentar viajar por ese canal a ver que que nos encontramos tenemos que ir hacia allí vale una tortuga no un mero un mero ahí sí que hay una tortuga vale salimos de aquí hay que aprovechar todas las ocasiones que nos brinde las situaciones para alimentarnos una moscayonga nos interesa mucho las moscayongas porque como no me canso de decirlo nos proporcionan muchas proteínas y las proteínas son necesarias está del otro lado las proteínas son necesarias para evolucionar el sonar hacia ahí cuanto más rápido evolucionemos el sonar más fácil nos va a ser encontrar los distintos puntos de interés y los distintos objetivos una moscayonga ahí perfecto vale y el canal hacia dónde va hacia la izquierda o sea vamos a marcar un punto de paso más prácticamente al final del canal ahí tenemos un punto de interés que no tenemos claro qué es pero primero vamos vamos a introducirnos en el canal dónde estás ahí bien 7138 unidades de proteínas necesitamos 8000 para evolucionar el sonar es un mero que hemos dejado dañado es ese ahí vale por ahí la tortuga ahí nos la comemos y había un mero que estaba a medio comer y por ahí veo una moscayonga ahí ahí perfecto no sé cuántas unidades de proteína nos facilita cada una de estas moscayongas pero no son muchas yo calculo que en torno a unas 100 hemos fallado la moscayonga eh ahí está ahora sí ahora sí vale y esto si no me equivoco debería ser el final el final del de la zona del pasadizo este del canal vamos a hacer sí sí estamos en el final y obviamente no podemos cruzar no no podemos cruzar vale vale pues regresamos otro drama oscuro sucede bajo el movimiento de las olas y lo que vamos a hacer ahora ahí hay una moscayonga a 70 metros tenemos un punto de interés ahí va la moscayonga ahí ahí por fin ahí hay otra se resisten eh hay algunas que son tremendamente difíciles oh un concodrilo un caimán nos estamos enfrentando a un caimán wow como como se nos ha podido ocurrir y le hemos hecho daño eso es lo cierto que le hemos hecho daño bueno pues vamos a intentar irnos a por ese caimán ya que le hemos atacado sin querer cuando nos dirigíamos a atacar a a una moscayonga fijaos el daño que le hemos hecho y él a nosotros por el contrario no nos ha hecho nada ahí está vamos ataque y escapamos un caimán de nivel 8 está dañado vale pues ya sabemos que a los de nivel 8 le podemos atacar y le podemos dañar venga vamos otra vez por ahí nos ha hecho daño eh nos ha hecho daño pero eh que veo que veo que veo lo hemos eliminado aquí hay unidades de proteínas por todos los lados uff hemos hecho daño hemos matado nuestro primer caimán bueno pues vamos vamos a lo que íbamos realmente eh aquí había un si fijaos eh es una señal vamos a intentar ir a por esa señal a ver si somos capaces de la podemos marcar de hecho vamos a ver ahí por aquí no no podemos no podemos no podemos tenemos que salir de aquí que nos asfixiamos vamos 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 al agua uff vale lo tenemos que dejar para otra ocasión estaba muy lejos vamos a por otro objetivo de estos que tenemos aquí pendientes de de descubrir este por ejemplo eh venga vamos eh caimán de nivel 8 nos ha hecho nos ha hecho daño eh nos ha atacado y nos ha hecho daño vale ahí hay una señal dependiendo de su humor un tiburón puede ser lento y astuto o rápido y aterrador vale vamos a bajar porque está aquí ahí está nueva evolución digestión de proteínas lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu canoa y morir como un honorable marinero vea vamos a intentar comer algo para recuperar energías para recuperar salud ahí hay un mero hay un siluro hay tortugas vale ya hemos recuperado vamos al mapa aquí hay una caja de alijo también es un punto interesante vamos a seguir marcando por ahí a 105 metros vale vale lo que parece una rejilla pero está está aquí en el alto este es lo que parece una rejilla al agua al agua necesario adulto vale pues la dejamos la dejamos porque si necesitamos ser adulto ahí no podemos hacer nada vamos a otro a por otro objetivo este otro que tenemos aquí que está justo a nuestras espaldas no no ese nada ese nada he visto he visto la silueta de una rejilla a unos 100 metros detrás nuestra el objetivo ese está detrás nuestra adulto 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 todas las rejillas son para adultos y el objetivo que tenemos está justo detrás nuestra que tiene que ser la señal esta no 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 puede ser la señal porque el objetivo es una interrogante de momento allí a 84 metros hay una caja y el objetivo está a nuestra izquierda vale está ahí sí justo donde está el lab de luz debería estar aquí el problema es que ahí hay tantos objetivos que realmente justo delante nuestra justo delante nuestra pero nos marca necesario adulto a ver si podemos cruzar lo habremos descubierto pues no voy a hacer una cosa voy a irme a por esta caja que esto sí que nos interesa la caja está ahí a 100 metros y hay otra caja más en las inmediaciones así que vamos a ir a por ellas el tiburón lamia es un animal de amplias miras gastronómicas bien una muscayonga detrás la muscayonga estaba justo encima nuestra ahí está dónde se ha metido ahí vale tenemos puntos para poder mejorar el sonar lo cual es muy muy interesante diría yo pero antes de nada tenemos una caja aquí vamos vamos a ir a por esa caja que está en esa dirección a 190 metros ya luego después si eso nos vamos a la gruta y mejoramos nuestras habilidades uff 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 las mutaciones aleatorias no son aleatorias estas necesitan gran cantidad de mutaje nos convocan tal uff no he visto no he visto de qué nivel es el cocodrilo es de nivel 8 prefiero escapar porque ahora mismo estamos en una zona complicada no hay demasiada agua no hay demasiado espacio para luchar por lo tanto prefiero mantenerme al margen de la lucha de una lucha encarnizada con ese tipo de depredadores pero viene a por nosotros vamos a ver tenemos todavía aquí arriba un objetivo pendiente ahí hay una muscayonga vale ahí está la muscayonga y nosotros nos vamos nos vamos nos vamos uff por aquí hemos podido esquivar vale bien ahí eso es una señal bien y aquí en las inmediaciones todavía nos queda esto que está hacia ahí hacia esa zona ese es el túnel es el túnel que da acceso al al lago del caballo muerto vale 169 metros no no era el túnel que daba acceso al lago del caballo muerto tenemos que volver tenemos que volver a ver si voy bien teóricamente aquí debería girar a la derecha ahí hay un caimán huye huye campeón necesario adulto vale es un animal territorial y por eso se va y no nos hace caso vale está a 127 metros la caja bien tenemos tenemos que intentar pasar para ahí para esa zona a ver por arriba por ahí hay un muro muy alto la única solución creo yo a ver a ver si podemos avanzar tiene que haber una zona por la que podamos cruzar y que no esté protegida por ese muro ahí hay un caimán nos ha atacado vale vamos a sumergirnos mapa bueno pues aquí aquí tiene que haber indiscutiblemente tiene que haber una zona por la que podamos pasar porque si hemos podido descubrir esta señal que también estaba en interrogante tenemos que ser capaces de descubrir lo que hay aquí así que vamos vamos a avanzar aquí necesario adulto y hay un cocodrilo del otro lado un caimán no aquí hay un muro hay un muro por aquí no podemos pasar por aquí no podemos pasar hemos ido a caer justo donde estaba el cocodrilo o el caimán si no me equivoco como es posible que hayamos podido descubrir uno de esos puntos de interés que teníamos en interrogante y no hayamos sido capaces de descubrir el otro no me lo explico y si nos venimos más hacia aquí hacia esta zona e intentamos cruzar por ahí vamos a probar vamos a probar a comernos primero el siluro para coger fuerzas hace falta un tiburón para atrapar a un siluro o tan solo un paleto de pueblos y muchas luces en un fin de semana de pesca con las manos vale he atacado al caimán sé que no es muy inteligente por mi parte pero necesitamos proteínas ya lo sabéis y ahora que sabemos como luchar contra estos animales nos ha mordido nos ha mordido pero recuperamos energías enseguida ¿dónde está el caimán? ahí por ahí hay otro pero yo prefiero este que ya está lastimado ya está herido bien ahí queda algo de comida bien perfecto lo bueno que tiene el caimán es que nos hace subir de de experiencia o de crecer vamos a decirlo así nos hace crecer más rápido ¿dónde estamos? tenemos que ir hacia ahí hacia el punto de paso que tenemos marcado venga vamos hacia allá no 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 vale vale el punto de paso está aquí y si no me equivoco si podemos intentar cruzar por aquí vamos a intentarlo no ahí hay hay muro vale pues toda esta zona está repleta de muros lo que no entiendo es como hemos podido antes cruzar para descubrir el otro punto objetivo que teníamos marcado en esta zona no lo entiendo vale uff casi 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 lo conseguimos eh casi lo hemos conseguido amigos venga vamos vamos para arriba nos falta nos falta un poquito de energía diría yo ser un poquito mayores ahí está bien uff vale perfecto vamos vámonos al mapa uff estamos consiguiendo cosas que hasta ahora no habíamos podido conseguir tenemos aquí otro letrero una matrícula vamos a irnos hacia ella a ver si podemos derribarla esa matrícula está en aquella dirección vale 200 metros venga vamos 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 uff esta es más la más alta esta si que va a costarnos más todavía uff esta es más alta bien nos venía a atacar el caimán y creo que le hemos dado un bocado sin querer es cierto que él también no es manco eh y nos ataca con fiel huyamos huyamos necesitamos alimentarnos ahí hay un mero necesitamos alimentarnos un siluro también nos sirve una tortuga un siluro cualquier cosa ahora mismo cualquier cosa nos es válida para reponer energías ahí hay una tortuga lo siento amiga una muscayonga ¿dónde está? ahí vale perfecto con esto debería ser suficiente para enfrentarnos nuevamente al cocodrilo hacia ahí bueno yo digo cocodrilo cuando realmente lo que son es caimanes bien 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 vale 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 ahí hay un mero necesitamos saltar más cerca vale lo voy a dejar lo voy a dejar porque no soy capaz hay un montón de objetivos que intentaremos abarcar en otro momento y lo que sí voy a intentar ahora es visitar visitar el lago del caballo muerto si os parece vamos a marcar no no aquí vamos a marcar ahí ese punto a 200 metros por ahí a ver si podemos cruzar y encontramos algo de interés vamos descubriendo algunas algunas cosillas en el lago del caballo muerto quería comer el chiluro ahí por ahí es este es este el túnel que nos lleva si cualquier masa de agua saturada con residuos o desechos de mataderos puede ser atractiva para los tiburones vale un mero necesitamos recuperar un poquito de vida no mucho pero un poquito aquí el el decorado es completamente distinto como veis ese mero vale con esto es suficiente recuperamos vida ¿a dónde ha ido el chiluro al que le he dado el bocado? ah es ese vale vale hemos descubierto algo sí hemos descubierto tres puntos de interés vamos a por este primero que está el que tenemos marcado es aquel de allí que es una rejilla una rejilla no sabemos qué nivel necesita vale perfecto ahí hay otra rejilla me ha dado la impresión de que había otra rejilla aquí y hacia dónde lleva un chiluro vale esto está abarrotado de chiluro de chiluros y de túneles fijaos vale son los dos túneles que acabo de descubrir que estaban juntos y llevan a una única zona en el interior de esta zona por lo que he podido ver hay una especie de pozo en el que supongo que nos tendremos que adentrar abajo a 27 metros hay un caimán hay un caimán ahí uff uff nos ha ido de un pelo nos ha ido de un pelo hay una caja he podido ver una caja necesito recuperar necesito recuperar vida una barracuda esto nos va proteínas 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 pero como luchan las condenadas y hay varias vamos vamos para abajo ahí viene necesito o debería cogerlo antes posible la caja que no sé en dónde está la he perdido de vista y aquí ya sabéis que hay un cocodrilo o acaso la hemos destruido voy a verlo no fijaos hay dos cajas una que está ahí y otra que está un poquito más adelante hacia ahí me marca las dos encima nuestra ahí hay una si damos un paseo veremos por todas partes recordatorios de cómo el hombre ahí hay una y la otra la otra caja está ahí hacia allí 28 metros encima ahí esto es un auténtico laberinto es un auténtico laberinto por aquí salgo al exterior y las las cajas están en el interior 150 140 120 100 en aquella dirección 40 30 estamos muy muy cerca pero todavía hay que seguir subiendo es un auténtico laberinto todos estos túneles que no sabemos muy bien hacia dónde conducen unos y otros por ese vamos a intentar adentrarnos por este para averiguar hacia dónde lleva vale vale me he alejado muchísimo estoy a 300 metros ahí hay una caja el tiburón lamia puede alcanzar gran tamaño a través de una dieta selectiva vale bien y aquí fijaos dónde estoy y ahí hay dos cajas que están sin descubrir vale si os parece pantano de dead horse 4% aquí 7% si os parece lo que voy a hacer es regresar regresar a al pantano de Foutic voy a mejorar el el sonar y en el próximo vídeo intentaremos encontrar el acceso hacia hacia esas cajas uff vamos 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 no sé si voy bien o no no sé si voy bien o no lo único que sé es que quiero salir de aquí ahí hay una caja los tiburones la mía tienen la costumbre de engullir cualquier cosa que caiga al agua vale hemos encontrado una de las cajas la que estaba más alejada no la que estaba más cerca vamos a irnos hacia aquí hacia hacia esta zona vale las cajas están descubiertas perfecto ahora tenemos que salir hacia allí entiendo que por este túnel venga dejadme asegurarme de que si las cajas las tres no por ahí por ahí creo que no voy bien pero es que esa gruta solo tenía esta salida así que tenemos que salir por aquí sí o sí vale aquí hay una señal una reliquia vamos para arriba no sé no sé muy bien si voy bien o voy mal no lo sé si acaso no no encuentro la salida de los túneles lo que voy a hacer es despedirme de todos vosotros y obviamente como el juego nos retorna a la gruta que tenemos descubierta pues pues vamos a aprovecharlo eh fijaos ahí detrás ahí detrás hay una señal no sé si la si la veis ahí dando vueltas girando pero lo cierto es que no podemos alcanzarla eh voy a intentar salir por aquí porque ya no sé qué más intentar para salir de esta zona teóricamente estamos avanzando hacia la salida o al menos así me lo indica vamos a ir por aquí ahora aquí la única opción es ir hacia abajo vale nos estamos acercando a la zona de la salida hacia arriba ahora por ahí bien 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 estamos saliendo eh estamos saliendo sí estamos saliendo perfecto bueno pues en vista de la de la duración que ha tenido el vídeo de hoy hasta este momento lo que voy a hacer es ya desde aquí me voy a despedir voy a a poner punto y final al vídeo de hoy esperar a que el propio juego nos envíe de vuelta a a nuestra gruta y allí una vez que estemos en nuestra gruta en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es mejorar el sonar de nuestro de nuestro tiburón así que ahora mismo vamos a proceder a poner punto y final pues como siempre primero y antes de nada dándoos las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal recordaros también como siempre que le deis like si es que os ha gustado el gameplay que os que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho que os recomendéis el canal a aquellos amigos que sepáis que le puede interesar nuestro contenido pediros también que dejéis vuestros comentarios a respecto de cuanto ocurre en el canal y por supuesto desearos que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces chao chao las fiestas de tortugas serán unos eventos